Arcos, arcos faltarían aquí Ballestas Siii Lo que cundillas Igual no, o en plan con veneno Ballestas explosivo o algo asi Y darlo envenenado, y cocteles molotov Anda que no Guay, lo veo Esto se convertiría en Call of Duty Pero con mas estilo Yo lo que quiero que le metan son rachas Eso si es lo que quiero Yo también, lo veo, lo veo Lo veo y lo subo otra racha mas No, no, no corras No corras, un momento que has subido escalera que se gire Me trae de la caseta Gracias Que esta con la rachimolnova que es la mia Yuhuu Es que la nue... Bueno pues ahora Entonces entrar en la caseta es un suicidio No No Para mi LUL Tio que no mueres Hola No Alvin Perdóname la vida No no, casi me he ido todas las bajas Lolazo Si estan todos con la rachimol Por que no tienen la rachimol Si me metí la polla de daño Es lo que la... Muere, 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 gracias Hostia que susto pavo Cualquier cosa es mejor que la vipers Cualquier cosa es mejor que la vipers Cualquier cosa es mejor que la vipers No Uy Te iba a hacer un salto a la tarzan Madre mía Ahi me ha cortado el saltito Un tarzan saqueo sin salto Lola tio Pero que cojones A ver Va a solventarlo Fácil OLE Ay Pero no suficiente Madre mía El... Dios Me metió una cara hasta me la dejó en la espalda Lol que bugaso Tio que te ha vacido el cargador entero En serio Pero que cojones Pero que cojones tío Que fantasma Dígame Yo te digo en serio Afuera hay un enemigo bastante a huevo tío Es el rey de la caseta No No tienes bombas hombre Un puppy house A la muerte Nooo Richmond como monas te mereces Alvin Es que no se Me ha pitado el oido y digo Mierda Y si Me he sentido alacnido Y es pichado Dime 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 Que oye Banzai Vale Ya esta me pongo la risk monta Que ritmo lees Yo no se cual tengo Alvin Tu cual llevas A nova tactical 90 Alguien va con la pala Alguien la pala cuidado No 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 ¡Lolazo! ¡Lolazo! ¡Pero que Lolazo! ¡Puele a la caseta Pitufo! Espera un momento, un momento. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Mira, no hay nadie. ¡No! ¡No! ¿Cómo lo he fallado? Me dio, me dio un tío en un pie. Me dio la casa Pitufo, aquí de nuevo. Héctor, floté así un soplido en el pie y dije... ¿Pero cómo lo has muerto? ¡De nada! O sea, me quedo un pixel. Se acabó el pixel. ¡Asómate! Ender, ¡asómate! De la casa Pitufo. Voy a poner mata Pitufos. ¿Quién me está matando por detrás? Por detrás, yo. ¡Y por delante! Muero Alves, tío. ¿Quién me está matando por detrás? Por detrás también. Entr. No te machas. Voy a hacer la casa otra vez Pitufo. Ah, y no ha llegado. Te quedo fuera de la casa Tu asómate a la ventana Asómate a la ventana Coño La mierda Ahora vuelvo a casa Que estoy más seguro adentro Espero Yo tiro las grados Para gastarlas aquí No Petas No No, el que teleport Me ha mandado para arriba Para arriba a la casa No te exagero Pero que cojones No le veía A través del humo Así que Paga la factura Paga la factura Del server Cojones LOL LOL Esto es la casa del terror Alvin Alcalibur lo dejé yo tocado Y te dijo Esperen Me quedas en el canal Un momento Un momento Yo te defiendo Mientras Vale Alvin Ah Chigüeña Venga No me lo creo Hasta con la pala Madre mía Pues me empieza a gustar El arrangement Después de la que La han hecho A la pobre No Toma La que me ha liado La que me ha liado Era justo Después del palazo Ah no Mierda Tiene una flashback En la cara Muy bien Alvin Muy bien Yo tengo el 860 Tiene una nueva tactical A ver Ahora No ¿Quién viene a la casa? Alvin 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 Uy No Casi 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 Se ha intentado Llea Calladito Calladito Mierda Me la lio Ay No pues No me ha matado De milagro O sea Estaba yo ahí Más Un momento Un momento ¿Quién viene? ¿Quién ha entrado En la casa? La casa Me han matado En la casa ¿Quién hay en la casa? ¡No coño! Joder No le mates Si me he metido Un tiro Para mí Venga ya Scalibur ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué snipeada! A ver A ver Ahí no está Scalibur Scalibur Dime que esta Me la coges Dime que sí Dime que sí ¡Pum! ¡Lolaso! De golpe Porraso ¡Coño! ¡Muere! 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 ¡No! Vaya Estaba Héctor Tenemos juntado Milles de ventas Que te ganas No me gana siempre Madre mía Madre mía Así que no me digas que me gano siempre ¿Quieres dejar la pala? ¡Pagalazo! ¡Pagalazo! ¡No! ¡Muere! ¡Uh! Subir arriba de la casa Yo estoy arriba Lo sabía ¡Pagalazo! ¡No! ¡Nos! ¡Pagalazo! ¡Pagalazo! ¡Coño! ¡No! ¡Joder! ¡Pagalazo! ¿Sabes que no ya coge miedo? Padre mía, ya que quiten el daño ¿Dónde está? Madre mía, vaya tiraco, vaya tiraco Willy A ver, a ver Está en la casa Pitufo, es que me encanta cuando hume así sembrar Oh, que rico Eh, 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 no, 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 venga ya Elvis ha salido de la casa No Mierda Justo iba a entrar ahí Estabas campeando en la casa A la derecha de la entrada Joder, al ventas que da gusto, eh Oye, ni que hubiese ido a plantar un pino Madre mía Ay, ay, ay En fin, chicos, espero que os haya gustado Si ahora sí, like, ponme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suelo deciros Si no están suscritos, aprovechad y suscribíos Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao